Bucca 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 ¿Lo hiciste? ¿Es un vídeo? Vamos por su show La parada del bus Bucca 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 La competencia Hace como mil grados de calor Oh, Dios, el McDonald's Esos son los pijos de los taxis de silla ¿Ves que me lo pesamos tanto? Paola, Paola Va muy suelto este Ahí lo borriga Ceoche Ceoche Este va encantado Puede ir con nosotros y dos más No se lo oye Opa A ver si levantamos también Hay que apoyarlo Se los voy a llegar safe Hola Núida Pic Ro En Un Un Enter